El gobierno de la Ciudad de México trasladó el tradicional desfile deportivo por el aniversario del 20 de noviembre a la primera feria deportiva 2011 en el monumento a la revolución en donde se dieron cita jóvenes deportistas de diferentes disciplinas como fútbol, basquetbol, karate, zumba, box, lucha libre, entre otras, quienes exhibieron sus mejores tácticas a los capitalinos. Esta es la primera feria deportiva que estamos haciendo en el gobierno de la ciudad porque queremos hacer algo diferente a los desfiles. En esta feria están participando arriba de 3.000 deportistas y atletas de las diferentes asociaciones, dependencias y organismos en la Ciudad de México, como la UNAM, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Escuela de Comercio Exterior, las sesiones deportivas y demás. Es un esfuerzo muy bonito y muy padre porque realmente a diferencia de los desfiles, esta primera feria deportiva no nos está costando nada. Prácticamente todo está siendo respaldado y apoyado por las diferentes asociaciones y o delegaciones. Entonces realmente eso nos habla de que la gente tiene interés en promover y difundir el deporte. Van a haber exhibiciones de fútbol, de basquetbol, de karate, de kung fu, mountain, de voleibol, de atletismo. Realmente casi todas las disciplinas van a haber exhibiciones, creo que primero es una exhibición, después van a ser clínicas y después van a poder participar en tu contenido. El responsable del Instituto del Deporte del Distrito Federal señaló que en la ciudad se trabaja con la Secretaría de Educación, de Salud y del Desarrollo Social para difundir la educación y el deporte. Vamos a hacer es difundir toda esa parte, educación, deporte, para hacer menos la deserción de los jóvenes y niños a la delincuencia y a las salas de extranjero. El gobierno de la ciudad entregó el premio estatal del deporte al esgrimista Daniel Gómez Tanamachi y el canoísta Pedro Castañeda, además de la Copa Ciudad de México en la rama varonil al equipo campeón UNANUE y en la rama femenil al equipo campeón 2011 PUMAS UNAM. Mientras que los capitalinos, además de divertirse, se tomaron la foto con personajes distinguidos. Wanda ya. ¿Me regalas un autógrafo? Te agradecen, es sólo una foto del silenciador, ya más, para las que no hacen la ficción.